Carlos Cueva les había adelantado en programas anteriores que iba a traer novedades de autos modernos y vamos a dejar un poco los autos antiguos. Y bueno, de arranque nomás se le fue la mano. Ha venido en el día de hoy, ¿cómo te va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Ha venido en el día de hoy con un Peugeot Onyx, que es un concept car que fue presentado en el Salón del Automóvil de Buenos Aires el año anterior. El año anterior, el coche es muy reciente. Con lo cual todavía está allí en pañales, la fábrica estará analizando qué va a hacer con este modelo, como es habitual. Rubén, el concept car, voy a irme un poquitito atrás porque hemos presentado otros autos que fueron concept car, pero nunca desarrollamos por qué se llama concept car. Es un concepto de una nueva línea que una fábrica quiere poner a conocimiento de un público masivo, como es una exposición, y infiltrados entre toda esa gente, algunos de los ingenieros de fábrica, o algún entendido también de la parte de fabricación de automóviles, y escuchando las opiniones que dice cada pisante... ¿En bronca base es un anzuelo que tienen en el salón? Es un anzuelo donde los pescados somos nosotros, y vemos el coche y lo imaginamos de otra forma, o le haríamos alguna reforma, y la fábrica va recogiendo todos esos datos, y después los aplica en caso de que los lleguen a fabricar. Lo que nunca se sabe es que si ese auto que está en ese stand tiene motor o no. No. Por lo menos tiene una forma que la gente... Le hacen un interior completamente hermoso, para el concepto, digamos, de habitar el coche, de estar en el coche, pero en algunas oportunidades, no digo en todas, no tienen motor, no tienen transmisión, escasamente tienen suspensión. ¿Por qué? Porque el coche normalmente siempre está puesto a nivel del piso, o una pequeña tarima, y nadie se va a tirar en un salón de exposición, salvo un fanático de la mecánica, a ver cómo es la parte de abajo del coche. Entonces, no se le pone motor, no se le pone transmisión, sí se hace el concepto de lo que va a ser el auto. Hubo coches que sí fueron con CECCAR en el año 1936, se inaugura esta costumbre, y lo hace la General Motor en su división Buick. Nosotros hemos presentado un Buick, que después, recién en el año 47, 10 años después, salió a la calle. Tal vez los estudios eran más lentos que ahora. Eran más lentos, pero el coche cuando fue presentado en una exposición que se realizó en Estados Unidos fue un éxito. Fue el primer coche que no tuvo estribos, fue el primer coche que tenía las ruedas traseras tapadas. Pero nos estamos escapando de lo que estamos presentando, el Peugeot Onix. De ahí en adelante, las otras fábricas, se dieron cuenta de que era conveniente de que el público viera el coche antes de crear la matricería, antes de desarrollar ese coche y hacerlo en la línea de montaje, que el público opinara. Fueron muy pocos los coches que llegaron a ser fabricados con esas líneas. Hay algunos que han tenido la suerte de ser realidad. Realidad, muy pocos. Quedaron en proyectos. Quedaron en proyectos. Como anticipo, como anticipo, yo voy anunciando que intercaladamente entre las escalas de datos antiguos, vamos a presentar algún Consecar. El próximo que va a ser un Citroën, que también se fue presentado acá en Argentina como Consecar, y ya ahora está circulando en otras partes del mundo con pequeñas reformas. Es un coche futurista. Las líneas del coche son futuristas. En este caso, este vehículo que estamos viendo, sirvió como pantalla, en mi caso, para exponer el motor que hablamos de él en la audición, en el programa pasado, estaba como fondo. Estaba como fondo de pantalla este motor que lo intercalé cuando presentamos el motor Stirling para que comprendiera, para que el ojo se diera la idea del tamaño del motor, que es un micromotor, porque atrás estaba en la escala 1.18. Bueno, este coche es un tipo de escala que no abre las puertas, no tiene abajo desarrollo de la suspensión, no levanta el capó, por lo tanto, no puedo explayarme qué mecánica va a adoptar en caso que se fabrique este auto. Está bien. No puedo decir un B6, un B8, un 4 en línea, porque todavía este auto no está desarrollado, no está a la venta al público. Si salió a la venta al público, debe ser muy reciente, porque yo no tengo noticias de eso. No, con esto quiero decir que estoy conectado con Peugeot. Te informan a vos. Pero leo, leo mucho. Pierdo, no pierdo, voy ganando conocimientos a medida de lo que voy leyendo. El caso de este auto es, por el momento, único. Renault ha desarrollado, una marca francesa también, ha desarrollado un Concecar que también lo ha expuesto en alguna exposición, pero ya tiene el auto funcionando. No con las líneas exactas del Concecar, pero vamos a dejar eso para el próximo programa. Porque lo vamos a presentar. Si bien vos sos un enamorado y especialista de los autos antiguos, ¿cómo lo ves a este Peugeot Onyx? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Se le está en manos en la modernidad? ¿Está dentro de lo normal? Mirá Rubén, mi palabra no es la palabra que... No, no, pero... con peso para calificar a este coche. No va a variar tampoco la idea de Peugeot. No va a variar por mi humilde opinión. Lo veo como un coche excesivamente futurista, lo veo como un coche que no tiene un sentido práctico porque, lógicamente, el que pueda llegar a adquirir si este coche se fabrica, su precio no va a ser el precio normal del auto de calle. Y la escala representa mucho, vale muchísimo, en el sentido para adivinar el futuro. Pero el coche hay que verlo en la calle a su tamaño real. Muchas veces vemos una escala que es hermosa y el coche cuando lo vemos o lo veíamos en la calle 20, 30 años atrás era un diseño lavado como dicen ahora. Es un diseño muy lavado. Este coche tenemos que acostumbrarnos. Si lo fabrica Peugeot nos vamos a tener que acostumbrar. Y hasta que llegue acá. Y hasta que llegue acá, y no solamente que llegue acá a Argentina, que llegue al interior. Que tengamos la suerte que alguien lo compre y se viene a pasar un día, aunque sea acá a Río Cuarto o a la Sierra y poderlo ver en vivo y en directo. Carlos, ¿qué tenemos para los próximos programas? Para el próximo programa vamos a hablar también de un coche que reedita la fábrica a los 50 años de haber creado un auto que fue revolucionario. Y ese auto rompió los esquemas, rompió los esquemas que estaba acostumbrado el público por varias cosas. Y a los 50 años la fábrica recrea ese auto antiguo, ahora es antiguo, un Renault Alpine. Lo vamos a ver también de esta forma en una escala en 1.18 donde también vamos a aprovechar en su momento de pedirle a Juan Carlos en la radio que nos cuente toda la parte mecánica que tiene este auto. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Rubén. Como siempre, a Carlos lo despedimos hasta el miércoles que viene. A usted, amigo de la teleaudiencia de Paiscar, depende del lugar donde esté viendo el programa, nos encontramos con las escalas de Carlos Cueva el próximo o la próxima semana. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos.